Las condiciones agronómicas y agroclimáticas de Andalucía la convierten en una zona ideal para que se desarrolle aquí la producción ecológica. La producción ecológica es un sistema de producción agroalimentario que está unificado entre la Unión Europea. Tenemos un único reglamento, es un reglamento público de aplicación en todos los estados miembros. Con lo cual tenemos que 480 millones de consumidores saben que es un producto ecológico pero que está etiquetado. ¿Qué es lo que dice esa etiqueta? Es un producto sin sustancias químicas de síntesis, respetando los ciclos biológicos y por supuesto con el bienestar animal. Los agricultores y ganaderos cada vez más están apostando por la sostenibilidad de sus explotaciones. En España existen ya más de 2.700.000 hectáreas dedicadas a la producción ecológica. Un millón y medio de estas se encuentran en nuestra comunidad, una superficie que ha crecido en los últimos 10 años casi un 90%. El producto ecológico tiene unas listas positivas de productos que se pueden utilizar, no se pueden utilizar químicos de síntesis, organismos genéticamente modificados, ni razas que no sean las tradicionales autóctonas en Andalucía para desarrollar su actividad. La producción ecológica, el alimento ecológico viene a dar una respuesta al consumidor. Está buscando unos alimentos sanos, con una trazabilidad, por supuesto con un respeto con el medio ambiente y que además tengan un sabor diferenciado. Estamos hablando que la neutralización de químicos, pues al final repercute. Un ejemplo de producción ecológica en la agricultura es el que se realiza en esta finca de Andalcázar en Sevilla, dedicada a la siembra de hortalizas, raíces y tubérculos y que cuenta con su propia fábrica de procesado. Al principio, hace 20 años, pues sufrimos mucho. En el ecológico hemos pasado varias crisis de precios, de insumos y de tal. Y hoy en día, pues hay mucha oportunidad, existe mucha tecnología, hay mucho conocimiento y después de 20 años en el sector ecológico, pues hemos aprendido y vamos aprendiendo con el paso de los tiempos, que también nos da la experiencia. Nosotros hemos tenido que desaprender muchas cosas. Esto de que nos enseñaban en los libros, que es lo que teníamos que hacer, y la agricultura convencional, el uso del fitosanitario, te llevaba más uso del fitosanitario y si querías más producción, más fito o más fertilizante. Y esto ha cambiado. Nosotros vamos ahora aprendiendo de la vida de la tierra, de la bacteria y el rizoma que vive en la tierra, cómo funciona esto y cómo la planta se nutre de la tierra. En Andalucía, 30 de cada 100 hectáreas agrarias ya son ecológicas. Además, tengo que ver que el 21,7% del empleo agrario es en ecológico. Frente a la agricultura intensiva, la ecológica mantiene un 30% más de mano de obra, un sector que está creciendo en nuestra comunidad y ya son cerca de 3.900 las industrias dedicadas a esta actividad, con 23.500 operadores, entre productores, transformadores y comercializadores. Las políticas europeas nos llevan a hacer una agricultura más verde, más sostenible con el medio y se están dando ayudas y subvenciones a los agricultores que quieran venir al ecológico. Nosotros somos agricultores ecológicos de convencimiento, estamos convencidos que hay un potencial mercado para esto, que el producto tiene que valer el precio que tiene que valer para que la finca sea sostenible. Los clientes me dicen que es lo que quieren, nosotros programamos el volumen en kilos por mes, lo traducimos a hectáreas y eso es lo que vamos produciendo y vamos sirviendo un poco a la carta. Estamos en la fábrica de Contagri, aquí es donde procesamos todo el producto que hacemos en ecológico en el campo, lo procesamos y le hacemos el valor añadido para los clientes de Europa. Cada año la producción ecológica va agrandando, este año hemos duplicado un 25% con respecto a los números del año pasado y cada cliente quiere, dentro de la producción ecológica, unos barámetros diferentes. Entonces hay clientes que quieren un calibre, otros clientes que quieren otro calibre y así vamos jugando. Nosotros siempre hacemos lo que el cliente nos pide, no hacemos producción por adelantado, sino trabajamos con pedidos cerrados. Un producto ecológico tiene una garantía extraordinaria a través de una certificación, que es que nos da esa garantía en todos los procesos, desde el campo hasta la mesa, pasando por el agricultor, el transporte, la transformación y la distribución, lo cual nos da una garantía. Eso tiene un valor que hay que trasladar al producto. La ganadería ecológica también está en auge. En Andalucía actualmente, 3 de cada 10 cabezas de ganado se crían en 6.300 fincas y explotaciones ecológicas, como la ganadería El Cercado de la Era, en Valencina de la Concepción, en Sevilla, dedicada a la carne de retinto y cruzado. Los animales están consumiendo alimentos naturales provenientes meramente del campo, como son las praderas de riego que les tenemos destinadas. Los piensos y forrajes ecológicos tenemos bastante más controlado la trazabilidad del producto, que no está contaminado y, a su vez, es un animal que vive en extensivo y que está totalmente libre de estrés. Los consumidores de nuestros productos son personas inquietas que quieren buscar la salud a través de su forma de alimentarse. Entonces buscan el sello de ecológico o el sello del CAE, en este caso, de nuestra certificadora. Para abaratar costes, esta explotación ganadera cuenta con su propia sala de despiece y distribución. El producto ecológico, todo el mundo sabe que es más caro que el convencional. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de producción más elevado, más caro. Es más caro, pero es un producto de mucha más calidad. Nosotros, nuestra diferencia, lo que estamos intentando hacer es que, como estamos produciendo en el campo y estamos intentando llevarlo a la mesa del último cliente, pues estamos intentando eliminar esa cadena de intermediarios para intentar equiparar un producto de máxima calidad, un producto ecológico, con un producto convencional en cuanto a precio. En el último informe Ecovalia del 2024, vemos que el incremento de las cestas de la compra convencional ha sido 10.4, mientras el incremento de las cestas ecológicas también se ha incrementado, pero en dos puntos menos, en 8.4. Los españoles se gastan de media al año en productos ecológicos 64 euros. En Andalucía se gastan 60. Aquí hay dos precios que hay que ver cuando tú estás comprando algo ecológico. Es el precio que te cuesta el kilo en la sexta la compra, pero cuál es el precio que tú estás pagando de sostenibilidad y de mantenimiento de un medio ambiente saludable en el planeta. La sostenibilidad se está muy en boga. Tenemos que decir alto y claro, en Andalucía tenemos 24.000 productores ecológicos y tenemos que decir que están aportando a la mitigación del cambio climático. ¿Por qué? Es el único sistema de producción reglado en toda la Unión Europea que mitiga el cambio climático. Cuidar el medio ambiente se consigue también cuando se produce en consonancia con lo que el medio nos puede dar de forma natural. Cuidado el medio ambiente. 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 Gracias.